impresionantes Sí, gracias Desde Bogotá, Colombia Esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento Señal en alta definición en web y aplicación La radio y los medios digitales Evolucionan A continuación A Calzón Quitao La número uno está acá Para informarnos con claridad La negra Candela ya está informando Y toda Colombia la está escuchando La número uno está acá Con las noticias que van aquí Hay coquimecitos y mucho más Entretenidos vamos a estar La número uno está acá Muchas cositas nos va a contar Y de farándula va a comentar Y de secretos nos va a enterar ¡Se grita! Sintonicen, sintonicen ya La negra ya nos va a contar Sintonicen, sintonicen ya La negra ya nos va a informar Mi querido Jaimito ¿Cómo lo estoy recibiendo? Lo estoy recibiendo con la música ya decembrina La música de Navidad ¿No le dieron ganas de bailar? Bienvenido Pero está como una paleta ¿En qué lugar del planeta? Buenas tardes Hola Negrita Muy buenas tardes y buenas tardes A toda la gente que nos está escuchando Nos está viendo Ustedes me dicen si me escuchan muy bien Nada, estoy en las opciones de Bogotá Estamos haciendo aquí unos vídeos institucionales Entonces pues nada, juiciosos trabajando Y claro Negrita Esa canción Dedicada primero que toda la negra Y ya que arranca la temporada de Navidad Negrita Un saludo virtual a toda la gente que nos está viendo en este momento A través de tu Instagram A través de la Instagram de Radio Online Y obviamente por todas las plataformas que tiene Radio Online.com.co Bueno, eso es absolutamente cierto Mi corazón Tú estás como una paleta Ah, ya Yo estoy como un heladito Porque ya está comenzando a llover y a ser frío A día de que comencemos con los chismes Teseo la palabra mi querido Jaimito Para que no te me congeles Sino que entres en calor En calor Estamos calentando la lengua negrita Y vamos a empezar con un chisme Que me parece muy bacano Que es súper positivo Resulta que Casa Ensamble Va a volver a abrir sus puertas Va a volver al escenario, negrita Y resulta que van a montar una obra Que se llama Gaía El árbol de los favores Esta es una obra que va a arrancar Este 7 de diciembre El día de las velitas Y está dirigida por Alejandra Borrero Y por Rafa Taibo El español Él va a ser el director invitado Y pues va a estar con María Mulata Marta Gómez Y como 30 artistas en escena Y va a ser una obra Que está Que está Está llena de teatro De música De canto Y que va a ser como una retrospección De lo que está pasando en este momento Es la nueva apuesta Que le hace Alejandra Borrero O Etica Ya que está empezando todo Como va a volver A sintonizarse Entonces pues nada Están súper felices Y esperar que la gente se conecte Este 7 de diciembre Negrita El día de las velitas A esta obra Gaia El árbol de los favores Pero venga mi Jaimito Esto quiere decir Que es virtual Pero la sede física La que estaba ya en el Parú ¿Y qué pasó con esa sede? Siempre la vendieron La hipotecaron La perdieron ¿Usted sabe algo De esa parte de la historia? No Anita Yo lo que tenía entendido Era que Pues que ya no iba a estar ahí La sede Pero pues hasta allá No me enteré más Estoy averiguando exactamente A ver qué dice A ver si Alejandra Pues igual le hice la invitación Para que Nos contara exactamente Qué es esta obra Y qué va a pasar Con Casa E Porque pues Recordemos que es uno De los sitios Teatrales más importantes Aquí en Bogotá Va Incluso que ahí tenemos De fondo la fotografía Y el aviso grandote Se vende Se vende Pues bueno Pero Negrita Como dicen por ahí Lo importante Claro Y como dicen por ahí Negrita Lo importante es como El entusiasmo Y el espíritu teatral O sea que No importa dónde Que la sede física Siempre y cuando Haya ganas de hacer teatro O sea que se pueden transportar A otra casa Ir a otro lado Pero si están las ganas De hacer teatro Y seguir adelante Pues ahí seguirá Casa E Ay pero ojalá Eso me parece muy bien Bueno mi querido Jaimito Y cómo le parece Que la Cancillería De acá de Colombia En el Ministerio De Relaciones Exteriores Decidió rendirle homenaje A muchos artistas Especialmente de música popular Allá en la ciudad de Miami Consideran pues Que es una manera De conectar Al público colombiano Y al público latino Que se encuentra por allí Fuera de nuestro país Y cada mes Están rendiéndole el homenaje A uno de estos artistas Pues el próximo será Jason Jiménez Jason Jiménez Pues no es tan antiguo Mi querido Jaime Él tendrá que Unos cinco o seis años Como de visibilidad pública Jason no Es de los nuevos Yo Sí claro Es de la nueva generación De la música popular Negrita Yo creo que Fama, fama como tal Yo creo que hace Como unos cuatro años Para acá más o menos O sea que se ha reconocido Como tal Yo creo que es Sí, como unos cuatro años ¿Por qué negrita? Porque resulta Que Jason Jiménez Es el homenajeado En más o menos En el mes de diciembre Para eso pues La cancillería Le está Hace grabar Un comercial En la voz de ellos O la prensa Están invitando Están invitando A todos los latinos Especialmente A los colombianos Que están residiendo Allí en los Estados Unidos A que se conecten Y que se unan Justamente A este homenaje Es pues Además Una ocasión De esparcimiento Para todos nuestros compatriotas Que están por allí Y una conexión Con nuestro país Porque usted sabe Lo que significa Tener un concierto Virtual Que no se esperan No importa Que no sea presencial Pero Para ellos Es muy importante Mucho más En estas fiestas De sembrinas Y para el artista Pues es una manera De recibir el aval Oficial Del consulado Del Ministerio De Relaciones Exteriores Para continuar Con su carrera musical Así es de que Esto pues Los tienen muy contentos Y obviamente Ya se enteraron Todos los artistas Y ya comenzaron A hacer Roddy Para que los incluyan En este programa De El Homenaje El Homenaje La Enseñar Claro Claro Neguita Además No solamente eso Sino también Le da como Ese espaldarazo Y esa categoría De artista Internacional Neguita Que eso pues Es lo que está esperando Muchos artistas Colombianos Porque ya con Que una cancillería Te llame a decir Te vendes Que tú vas a ser El representante El icono de la música A nivel En otro país O sea Para que la gente Se acuerde De sus raíces Eso ya es demasiado Importante Y es un Muy buenas palabras Y pues nada Él sí es un chico Que lleva muy poco En la música popular La verdad Pero le ha ido muy bien En la carrera Y últimamente ha dado Como lora Por otras cosas Pero me parece Que siempre ha estado Como muy concentradito En su música ¿No Negra? Pero claro que sí Entonces me parece Muy bien Además que es un chico Juicioso Un muchacho Que pues se ha dedicado A crecer y a crecer Que ya tiene Sus propios estudios De grabación Que además Está también Buscando talentos Y los está apoyando Cosa que me parece Muy pero muy bien Así es de que Jason Jiménez Homenajeado Por la Cancillería Colombiana En la ciudad De Miami Con este Concierto virtual Así Pues que sigan Todos los demás Porque bien Vale la pena Bueno Otro chismesito Mi querido Jaimito Bueno Negrita Ya que estás hablando De música negra Vamos a hablar De un artista Que es el hijo menor De Iván Villazón Crispín Villazón Crispín Villazón Sí señor ¿Qué? Ajá Resulta que él Formó todo aparte Como dicen por ahí Sacó su canción Y lo que pasa Es que tiene en show Y con la boca abierta Más de uno Por el estilo Que escogió Para su carrera musical Porque pues todo el mundo Pensó que iba a ser Vallenato Negra Iba a ser vallenato Igual que su familia Igual que su papá Igual que esa traición Familiar que tiene Pues no señores El man Lo que va a cantar Son cubano negrita Sí señor Se acuerda que lo habíamos Comentado hace ya Como un mes Y lo mejor de todo esto Es que está recibiendo El respaldo El apoyo Todo El espaldarazo De su papá El famoso cantante De música vallenata Iván Villazón Recuerda que Cris Pín Tiene una historia Un poco Difícil Porque no se le olvida Que tuvo problemas De adicciones Y que contamos Que estaba La misma Institución De rehabilitación Con El famoso Acordeonero Rojas Julián Rojas Quien fuera Rey De la leyenda Vallenata Al mismo tiempo Pero realmente Cris Pín Tiene mucho Mucho talento Tengo Pues el tema musical Creo que ya lo subieron A todas las redes Y nos pusimos A analizarlo No sé si más adelante Si querían Ahí me tendremos Aquí lo tenemos Negrita Bueno pasémoslo Pasémoslo Porque la verdad A mí Si me gusta Ah no lo tienes Bueno Más adelante Lo vamos a ver Bueno ya Más adelante Ponemos porque yo también Lo escuché Negrita Y suena muy bien Tengo que decir Que suena muy bien Esos son súper chévere Claro que sí Y aparte de eso Pues que es la primera vez Que un cantante colombiano Se dedica de lleno A cantar o a interpretar El son cubano Y lo haces divinamente Además pues lo que yo le digo Tiene el respaldo De toda su familia Pero especialmente De su papá De Iván Villazón Pues que nos necesitamos Presentarlo Porque es famosimísimo Mi querido Jaime Entonces muy bien Yo creo que le va a ir Diferamente A Cris Pín Él tiene el nombre Del abuelo ¿Se acuerda que el abuelo De él que se llamó Cris Pín Villazón Fue ministro de educación? Sí señora Y dicen que ese video Esa para hacerle homenaje Al abuelo Dicen exactamente eso Que también es un homenaje Al abuelo A Cris Pín El que fue Ministro de educación Sí señora Y que fue político Obviamente político Y muy destacado Que ocupó muchos Altos carros A ver mi querido Jaime A mí me gusta Aparte de eso Es un tema inédito Compuesto En memoria del abuelo Usted se dio cuenta Que Cris Pín Se hizo en una silla Al lado de un busto De su abuelo Y obviamente De un diploma De cuando él fue Ministro de educación Y además El ritmo Es muy son Muy sonero A mí la verdad Me gusta mucho Negrita Y es que es un son De verdad Que uno lo transporta A la isla de Cuba Negrita Es que De verdad Es eso Entonces pues Le da uno ganas De tomarse un roncito De empezar a moverse Eso me gusta Y para hoy viernes Que se enciende un frío Terrible Está súper chévere Claro que sí Esperemos a ver Si podemos contactar A Cris Pín Villazón Para que hablemos Con él un ratico Aquí en Acalzón Quitao Pero bueno Mi hija Mamito ¿Qué tal? Si hacemos una Pequeñita pausa Y ya regresamos Porque sabemos Que tienes un Invitadísimo Sí señora Ya no se mande ahí Porque ya regresamos Con más chimes Y más invitados Quieticos Ya regresamos Con Acalzón Quitao Sueño realizar mi proyecto de vida Y por ello no me quedo en tierra Mi pasión es el mar El estudio La investigación El deporte Y la mística He decidido ser parte De la Armada de Colombia Mayor información www.astemarino.com www.astemarinoarmada.mil.com Somos radio online La radio del entretenimiento En Colombia Llegan los premios Online Los premios De la industria digital Y de entretenimiento En Colombia Este año 25 categorías Premian a los favoritos De tus redes Ingresa ya A www.premiosonline.co Y vota por tus favoritos Todas las veces Todas las veces que quieras Premios online 2020 La gran gala De las estrellas digitales Conéctate con las redes sociales De Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta De nuestros Facebook Live En 280 caracteres Te contamos todo En Twitter Arroba Radio Online Co Y en Instagram Encontrarás Las fotos E historias De los mejores Momentos del día Síguenos como Arroba Radio Online Co Todos nuestros contenidos En tus redes Favoritas Esta es Tu Radio Online Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno mi querido Jaimito Regresamos aquí A nuestro set Que parecen Es una nevera El mío es una nevera Yo soy un filográfico Pero pues con todo el cariño Y con todo el corazón Y con todas las ganas De llevarles a ustedes Más información Y tenemos un invitado Pues que va a calentar la tarde Sí señora Estamos oyendo Ahoritica negra Lo que es un son cubano Y nos vamos a pasar A la salsa Por eso le damos la bienvenida A David Saan Que está haciendo un tributo David bienvenido A Calzón Quitao Bueno David ¿Será que tenemos A David por ahí? Sí aquí tenemos A David David Muy buenas tardes Bienvenido Muy buenas tardes Negrita Un abrazo Saludos Y gracias por estar Aquí conectaditos Qué rico por la invitación Caliente la tarde Caliente la tarde Pues con la salsa Y con este tributo Que está rindiendo Sí De hecho Venimos sonando fuerte Con el tributo Con el homenaje Le estamos haciendo A Frankie Ruiz Reviviendo Frankie Ruiz Y muy contentos Por lo que ha estado sucediendo No solamente aquí en Colombia Sino en el exterior también Bueno David Cuéntanos un poco Por qué nació este homenaje ¿Por qué? Porque son 16 canciones Que son autoridades de Frankie Y una autoridad suya Entonces hables un poco De dónde salió la idea Cómo fue la elección De las canciones Para este especial Bueno nosotros Cuando empezamos En el canal No había pasado nada Era todo muy quieto Pero cuando Hicimos un concierto En Manizales En Popayán Nos dimos cuenta De que esto venía Para grandes cosas Y creo Y creo que El video que se viralizó A nivel nacional E internacional Deseándote Canto a capela El pedacito Empiezan a surgir Muchas ideas Muchas, muchas Y ya mi manager Felipe Jiménez Inicia con algo como Vamos a hacer un DVD Con varias canciones De Frankie Ruiz Y él fue el de la idea Me metió en el cuento Y yo creo que En este momento Es una realidad Que podemos Decir Le puedo decir Muchas gracias a él Por encaminarme En este En ese cuento Y por la aceptación Tan bonita Que ha tenido El público Salcero En cuanto al DVD Pero bueno Porque Nunca te quedes Que nunca te quedes Porque nunca te quedes Nunca te quedes Bueno Esa canción Es muy importante Muy especial Porque tuve La oportunidad De estar en Perú En Ecuador Y en Venezuela Allá Es una canción Una forma En que uno quisiera Que de pronto Se posicionara Por eso le apuntamos De frente A esa canción Nunca te quedas Y a tú con él Que ya es un poco Más conocida Pero Creo que es la que va Apunteando en estos momentos Inclusive en las encuestas Y en la fanpage Y todo Nunca te quedas Es una canción Que es muy sensual Como todas las canciones De Frankie Pero esta tiene Un tinte diferente Creo que Lo podemos lograr Inclusive en estos momentos Mucha gente No la conocía Pensaban que era mía De mi autoría Aquí en Colombia Entonces Eso quiere decir Que la gente está interesada En lo que estamos haciendo Pero bueno ¿Por qué ustedes Decidieron hacerle Este homenaje Precisamente A Frankie Ruiz? Precisamente Desde lo que está Contando ahorita Con lo de Popayán Y lo de Manizales Que se viralizó El video De Deseándote Empezamos a tener Mucho trabajo A nivel internacional Y nacional Entonces Hay otro plus También que Puedo decirlo Que es mi ídolo Desde pequeño Porque desde pequeño Siempre me he interesado Por la música De Frankie Ruiz La historia De Frankie Ruiz Que también fue Una historia Un poco pesada Pero creo que Nos dejó un legado Muy especial Muy bonito Muy importante Que muchas personas Y muchos Muchos jóvenes Hoy en día Desconocían Quién era Frankie Ruiz Conocían su música Pero no lo conocían Físicamente Entonces por eso Muchas veces Decían Y hay gente Que ha perdido apuestas Inclusive Pensando Diciendo Que yo soy Frankie Ruiz Que Frankie Ruiz No ha fallecido Estoy feliz Casi nadie Pues Pero está muy bien Eso es Pero qué Y cuánto le han dado Esas apuestas Cuéntenos No, no Yo no había apostado Los que han apostado Son amigos y conocidos Que le dicen a uno Yo apostaba A que usted era Frankie Ruiz Y mentiras Perdí 100 dólares Perdí 50 dólares Perdí 50 mil pesos 10 mil pesos Apostaban que Que yo era Frankie Ruiz Y mentiras Perdieron Porque en realidad No Oiga mi querido Es el clon Es el clon Justamente De nuestro artista Oiga El bigote El peinado La actitud Hasta el color de la piel ¿No te parece? Es igualito a Frankie Ruiz Claro Por eso fue que Él perdieron las apuestas Negra Por eso Porque es que es igualito La pregunta La pregunta Para David Usted participó En Yo me llamo ¿Cierto? Sí, yo participé En el programa Yo me llamo En el 2018 Claro que sí Bueno ¿Y desde cuándo Adoptó El look De Frankie Ruiz? Porque es igualito Óyeme Después del programa Ahí fue donde Me encontraron El parecido Físico Porque yo siempre Le he hecho Tributo Y homenaje A Frankie Ruiz Hace varios años Pero con mi motilado Normal Sin bigote Sin barba Normal Pero no sabía Que tenía El parecido Tan físico Tan importante También Pero bueno David ¿Cómo le ha ido Con este homenaje? ¿Qué dice la gente Salsera Los seguidores De Frankie Que le dicen Los expertos En el tema? Bueno Usted sabe Que siempre Hay descépticos ¿Sí? Que son Los más melómanos Los que conocen De la salsa En el mundo Pero yo creo Que dentro De ese panorama Estamos entre Un Estamos luchando Entre un 90% A un 10% Y en todo el mundo Donde conocen La música De Frankie Se dan cuenta De que en realidad Hay un parecido Físico y vocal Muy importante Entonces yo creo Que es más Lo positivo Que lo negativo Que recibo Cada día Que veo las redes sociales Y tengo la oportunidad En estos momentos Tenemos Se nos ha cambiado La vida un poco Porque de verdad Que tenemos gira En Sudamérica En Centroamérica En Norteamérica En Europa En Asia Y pues Yo creo que Eso Vale mucho A la hora De decir ¿Cómo te ha ido? ¿Qué piensas sobre esto? Muy positivo Un balance Demasiado positivo O sea Que usted va a continuar Con Obviamente Con Frankie Ruiz Cantando los temas De Frankie Ruiz Y no los propios ¿Usted tiene algunos temas Propios ya pegados ¿O no? Sí De hecho Yo viajé A Panamá Viajé A México Con mi propia música Que también he hecho Salsa desde siempre Con mis propias canciones Pero llega un momento En que Este Este personaje Se Se cruza En En el camino De De David Sahan Y creo que Ha sido Más aceptado En estos momentos Frankie Ruiz El de Yo me llamo El reviviendo Frankie Ruiz Que David Sahan Pero seguimos paralelos Porque inclusive En estos momentos Tenemos una producción Ya organizada Para El año 2021 Para lanzarlo Como David Sahan Debe ir paralela Ah Pero eso me parece Muy bien Bueno David Pero Usted Un paisa Cantando salsa Uno como que no se lo cree Como que no lo digiere Y mucho más Cuando se entera Que usted comenzó Su carrera musical Interpretando vallenatos Nada que ver El vallenato Con la salsa Sí, sí Cuando me dieron La primera oportunidad De cantar En una discoteca Que se llama La Junta de los Juanos En el 2006 Aproximadamente Me aprendí Tres canciones Niña bonita Distintos destinos Y cuatro rosas Y me monté A la tarima Canté las tres canciones Que me dieron que cantara Y ya no me sabía más La gente me pedía Otra, otra, otra Pero yo no tenía más Que cantar Y me tocó tirarme la tarima Salí corriendo Baila a escala Y salí a la calle Corriendo Bueno David Y el llama y llamo ¿Cómo le fue? ¿Para qué le sirvió? Bueno, yo me llamo Me sirvió para una vitrina Nacional e internacional En su momento Porque la gente Hoy en día Necesita un salsero O necesitaba un salsero Así como Frankie Ruiz Hace muchos años Lleva ya 22 años Que falleció Frankie Y yo creo que El público estaba deseoso De un artista Que hiciera O representara algo Parecido a lo que Hacía Frankie Y por eso Yo creo que es el éxito El éxito De haber entrado A Yo Me Llamo El éxito De haber tenido La oportunidad De haber hecho Conciertos Después de Yo Me Llamo Y Obviamente Aquí en Medellín Me conocían mucho En las discotecas Y en los bares Y todo Porque yo siempre he hecho El tributo y el homenaje A Frankie Ruiz Pero a nivel nacional Internacional No me conocían Entonces eso fue Un paso a paso En el que Yo me llamo Me abre las puertas Que por cierto Fue una historia Muy bonita Haber entrado ahí Sin roscas Sin nada O sea Por puro talento Entonces creo que De pronto Ese ha sido el plus Y mi forma de ser Creo también Ha 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 influido mucho En mi carrera Porque creo que Soy una persona Soy un artista Muy diferente Pero bueno Y usted nada De vicios Nada de todas Esas situaciones Difíciles Que ve las grandes estrellas Como en el caso De Frankie Ruiz De hecho Inclusive A mí me dicen Bueno Usted tiene que hacer El papel De Frankie Ruiz Como tal Así que aquí Le dejo Para que usted haga Para que hágale Y yo no Para que pruebe Para que pruebe Sí Pero no Yo soy la La versión Más tranquila La versión más 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 normal De una persona normal Que no tiene que ver Con clase De ninguna clase De vicios Entonces eso es Un Un Aprendizaje muy bueno Para las personas Que lo contratan a uno Y los jóvenes Que se dan cuenta Que Él tuvo una clase De vida Pero el que lo imita Es totalmente diferente Entonces eso es un aliciente Y es algo muy bonito Para las personas jóvenes Que de pronto Están metidos en ese cuento Y no han podido salir O los que se quieren meter Y se dan cuenta De que no Ese no es el camino El camino está Por otro lado Entonces Yo creo que eso es un plus Muy bonito De mi carrera De llevar La otra cara De Frankie Ruiz Pero además Porque es una muestra De que se puede cantar Se le puede poner Todo el sabor A la música Que interpreta Sin necesidad De acudir A ayudas Externas Y estimuló Que no son convenientes Sí Porque eso también Inclusive Repercute en la salud En el show En todo Se tira Se tira en todo Porque Yo creo que Al terminar el show Ya va a querer seguir Más y más Y más Entonces no vas a cumplir Con el otro show Porque he tenido shows De viernes un show Sábado dos Y domingo uno Entonces ¿Cómo hace uno Para poder Llevarle Algo bonito a la gente? No Le vas a llevar Es prácticamente Los restos Entonces me voy a entregar Todo de una Bueno David Usted me habló De una gira Pero gigante Casi que por el mundo entero ¿Qué pasó con la gira? La va a cumplir Debe estar parada Por lo del COVID Me imagino Pero eso sigue en pie Sigue vigente Sí De hecho El único país Donde Nos reclamaron La plata Fue en Chile Porque El empresario No sé Se quebró Por decirlo así La discoteca Donde yo iba a estar Con toda mi orquesta Pero Todos los conciertos Que tengo En estos momentos Tengo aproximadamente Unos 6-7 meses Represados De trabajo En el exterior En Europa En Asia Aquí en Suramérica En Centroamérica En Norteamérica Entonces Creo que Los empresarios Están ahí Expectantes A lo que pronto Pueda suceder Más adelante En 2021 ¿A qué países De Asia Va a ir O en dónde Tiene contrato? Bueno Tenemos Japón Tenemos China Tenemos Corea del Sur La India Y Filipinas Tenemos también Australia Tenemos Francia En Europa En Europa En Europa Italia Y España Hasta el momento Por ahí En esto Hablando De Inglaterra Y Suiza Vamos a ver Cómo Cómo se efectúa Pero aquí Lo que es la gira Estados Unidos México República Dominicana Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador Panamá Tenemos Argentina Quien no creyera Llegar a Argentina Venezuela Ahorita Hoy en diciembre Dios mediante Ya están abriendo Un poquitico Malas Fronteras Ecuador Perú Y bueno Pues aquí en Colombia Tengo Villavicencio Bogotá Barranquilla Cartagena Tengo Medellín Popayán Cali O sea Tengo una gira Impresionante Gracias a Dios Oiga David ¿Y usted todavía Sigue casado? Su esposa No dice nada Porque entonces Usted le deja un dumby Allá en la casa Para que lo vea O cómo es la cosa No Yo inclusive He salido con ella A otros países También Y con mi bebé Con mi niña Con mis dos niñas También he salido con ellas A que me acompañen A los shows Porque Siempre son muchos meses Por fuera de la casa O llega uno una semana Y llega y después Otra vez brinca Para otro país Entonces yo creo que Uno así recupera Los momentos Que hacen falta Para la familia No y aparte de eso Las hace partícipes De su vida cotidiana Y de sus éxitos Y eso está muy bien Pero bueno Hablemos acerca De sus temas Cánteme un tema Suyo Propio Que no sea Pues de Frankie Ruiz Hay una canción Muy bonita Que dice Besarte despacio Dice Algo como esto Besarte despacio Jugar con mi lengua En tu oído Y darte un abrazo Ceriza tu piel Me hace estremecer Te vienes despacio Hambrientos locos De placer Los besos mojados Que vienen y van Calientan mi piel Mientras te hago el amor Mi abrazo es tan fuerte Tan fuerte Que siento un dolor Son tus uñas clavándose En mi cuerpo Sintiendo pasión Haciendo el amor Por ahí más o menos Pero está así muy sensual ¿Y usted lo compuso O es letra de otro compositor? No Yo soy cantautor Yo también compongo Mis propias canciones Y la compuse Desde las 12 de la noche Una vez Hasta las 4 de la mañana Ahí fue donde salió Estaba muy emocionado Después de hacer el amor ¿O no? Bueno Digámoslo Digámoslo El amor mental El amor de pasión De música Y de muchas cosas No me dobro La píldora David Bueno Entonces Próximas presentaciones Así sea virtuales Aquí en Colombia Bueno Aquí tenemos La feria de Cali Vamos a estar en la feria de Cali Vamos a estar en Venezuela Vamos a estar en La Chula Aquí en Medellín También Vamos a estar en En Rosso Estaremos en Jamundí En Cartagena En una isla En una isla Muy bonita Y bueno Pues yo creo que ya Se nos acaba El año Viajando Lo que es Cali Cartagena Venezuela Y Rosso Palmira Se nos acaba Pues ya como el año Y ya Vamos a ver Los Los empresarios Que piensan Si enero en adelante Febrero Marzo A reprogramar Todas esas fechas Que tenemos pendientes Bueno pues muy bien David Me veo que Ha podido Ha sabido Aprovechar Su Cuartico de hora Que comenzó Me imagino Yo me llamo Porque le permitió Visibilizarse A nivel nacional Y a nivel internacional Entonces esperamos Que siga bien Juiciosito No solamente Con los éxitos De Frank Uri Sino con los propios Muchas gracias Bueno Nerita Muchas gracias Dios les bendiga Yo creo que en algún momento Nos podemos encontrar Nos podremos encontrar En el camino De este No sé Este mundo del arte ¿Sí? Y darte un abrazo Y un beso Muchas gracias Y agradecerte Por esta entrevista Tan bonita Claro que sí David Muchísimas gracias Y felices fiestas De fin de año Y no trabajé tanto Yo no trabajé tanto Tenga Tiempo Para la familia Bueno muy bien Nosotros le vamos A nuestra pausa De la media hora Pero ya regresamos aquí En Acaso Quitao No se vayan Ya regresamos con Acaso Quitao Estamos en el corrimiento De Canutalito Que pertenece a Oveja Primero todo fue el proceso De la vivienda Las casas El gobierno Con las casas Después vinieron a medir Cuando vinieron los de la agencia Y de ahí nos informaron Que nos iban a dar Las escrituras Así como Don Ramiro Y su familia Hoy más de 19 mil colombianos Cuentan con un título De propiedad rural La agencia Sicunda Soy Canuntalitera Y tengo una escritura Que el gobierno Y la agencia nacional De tierra nos dio Para que el campo Tenga un mejor futuro El gobierno nacional Le apuesta a más tierras Con legalidad Y hacer de Colombia Un país de propietarios Tú pensabas Que este Era el fin Pero las oportunidades Están volviendo Y con más fuerza Cuando formalizaste Tu negocio Y te inscribiste En el régimen Simple de tributación Contribuiste Al reimpulso Del tuyo Y al de miles De negocios En el país La tuya Fue una decisión Honesta Y la honestidad Tiene el poder De hacer crecer A Colombia Gracias Llegan los premios Online 2020 Los premios De la industria digital Y de entretenimiento En Colombia Este año 25 categorías Premian a los favoritos De tus redes Ingresa ya A www.premiosonline.com Y vota por tus favoritos Todas las veces que quieras Premios Online 2020 La gran gala De las estrellas digitales Aquí estamos en la vereda San Lorenzo En el sector del Alto del Obispo Hace 57 años Que vivo en esta finca Yo le doy las gracias A la Agencia Nacional de Tierras Y a todas las personas Que hayan hecho el deber De que tengamos un título Así como Doña Carmen Hoy más de 19 mil colombianos Cuentan con un título De propiedad rural Agradecerle a Dios Que tengo ese título Y se lo puedo donar A mis hijos Para que el campo Tenga un mejor futuro El gobierno nacional Le apuesta a más tierras Con legalidad Y hacer de Colombia Un país de propietarios Somos Radio Online La radio del entretenimiento En Colombia Tú también sacaste buena nota Como Sarita En sus clases virtuales Porque con tus facturas Electrónicas Construiste una contabilidad Más honesta Así Tenemos impuestos Más honestos Y la honestidad Tiene el poder De educar a Colombia Gracias Esta es Tu radio online La mujer solamente Era en la casa Cuidar los bebés Y al trabajo de la casa Hoy en día no Hoy en día la mujer Bueno yo me alisto Y me voy Porque me invitaron A una reunión Y yo me voy La mujer hoy en día Tiene mucha voz Y voto en todo Yo por ejemplo Represento una asociación De 40 asociados Y de los 40 asociados Solamente 8 somos mujeres Es cambiar nuestra manera De pensar Nuestra manera de actuar Pensar en que Como mujeres Somos no solo Generadoras de vida Sino que también Formadoras de vida Tu también puedes ser Un empresario Haz parte de la economía solidaria Todas las noticias Están aquí Colombia y sus regiones Un panorama mundial El acontecer deportivo El entretenimiento Y sus protagonistas Los últimos acontecimientos Y las noticias Actualizadas Una nueva ventana informativa Al servicio de nuestra audiencia Con todos los enfoques De la información Soy Jairo Chaur Y los espero De lunes a viernes A las 6 de la tarde En nuestra señal multiplataforma Y todas las redes sociales Sistema informativo De radio online Una mirada A los sucesos Que nos rodean Sin saberlo Tú apoyaste a miles De colombianos Que como Don Manuel Pudieron recuperarse Al pagar tus impuestos Contribuiste al sostenimiento Del sistema de salud La tuya Fue una decisión Honesta Y la honestidad Tiene el poder De salvar vidas Gracias Somos radio online La radio del entretenimiento En Colombia Esta es Tu radio online Estamos presentando A Calzón Quitao Bueno, regresamos aquí A nuestro set virtual De trabajo En A Calzón Quitao Bogotá sigue bajo la lluvia Bajo la esclavitud De los aguaceros Pero no importa Aquí continuamos nosotros Con nuestro programa Ya a esta hora de la tarde Vamos a darle la bienvenida A Farid 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 Muy pero muy Buenas tardes Negrita Un saludo muy especial Muy contento De estar acá con ustedes Bueno Farid Hablemos Hablemos Acerca de la ingeniería corporal ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Cuándo se la inventó? Es la primera vez Que yo escucho Este término De ingeniería corporal Explíqueme Bueno Ya Estoy que monto Carrera universitaria Me preguntan mucho ¿Qué dónde se estudia eso? Tú verás Si nos asociamos ahí Montamos el emprendimiento Hagámosle Hagámosle Farid Todo lo que sea negocio Es bienvenido Mira Todo empezó Porque yo soy Un ingeniero agroindustrial Muy apasionado Por el fitness Y Desde hace Unos siete años Aproximadamente Decidí darle Un rumbo Laboral Y Bastante personal A mi vida Porque Estaba sumergido En el alcohol Y tomando muy malas decisiones Y Retomé el deporte La actividad física Como parte de esa terapia Y Terminé dejando Todo lo que hacía De ingeniería Agroindustrial Soy ingeniero agroindustrial Y dije Ey Me encanta el fitness Voy a tomar el fitness En serio Y Como las ingenierías Son Ciencias exactas Pues Apliquémosle esto al fitness Porque el fitness Está lleno de mitos Que toca ponerse Mesoterapia en la barriga Que los carbohidratos En la noche engordan Muchos mitos Giran en torno Y como yo tenía La escuela de las ingenierías Las ciencias exactas Yo dije Ey Esto también lo tenemos que aplicar Allá en el fitness Hablar un fitness más real Un fitness más verídico Un fitness basado en ciencia Basado en evidencia Entonces empecé a informar Sobre un mejor fitness Un fitness sin mitos Un fitness sin mentiras Sin batidos mágicos Etcétera Etcétera Y a ese movimiento Le puse ingeniería corporal La transformación De tu físico De tu cuerpo De tu mente También De tu salud A partir de la verdad De lo que es verídico No de más mentiras Más mitos Eso es ingeniería corporal Pero bueno A mí me llama mucho la atención El tema Que usted me dice Acerca de los engaños Que hay en esto Que tiene que ver Con el fitness Porque todo el mundo Come el cuento O no Todo lo que le dicen Que hay que tomar Anabólicos Creo que se llaman Todo esto Para tener más masa muscular Y lo demás Entonces ¿Cuándo empezó usted Darse cuenta Que todo esto Era un mito Y que eso no era cierto? Mira No tenemos que ir tan lejos Tan lejos Al cuento de los esteroides Y todo eso Sino Vámonos cositas cerquitas ¿Has escuchado De las fajas reductoras? Sí ¿Has escuchado Que comer en la noche engorda? También ¿Has escuchado Que las grasas Son el enemigo? Sí Que es lo que engorda Las grasas Todos esos mitos Están generalizados Y ya están implantados Les metieron Como un chip En la cabeza De la mayoría De la población Y obviamente Mediante esas estrategias El marketing aprovecha Y vende muchos productos Entonces vende La píldora Para que No te engordes Y sin hacer ejercicio Tengas un cuerpo Imagínate No tendrían Trabajo los cirujanos plásticos Si eso fuera verdad Que la pomada caliente Que tú te echas Con la faja Etcétera Etcétera Entonces Cuando yo me metí De lleno En el mundo fitness Y empecé a encontrar Ese poco de contrariedades Porque son contrariedades A la ciencia O sea A la ciencia Ya te dicen Eso no es así Eso no es posible Hay calorías Que entran Y esas calorías Son igual En la mañana Que en la noche Entonces da lo mismo Comer en la mañana O comer en la noche Entonces yo empecé Digamos que A poner en un paralelo Lo que Lo que pasaba En ese momento En el fitness Que te estoy hablando De hace siete años Y en el actual Donde ya he promovido Mucha más información He visitado varios países Estuve en México Estuve en Panamá República Dominicana Colombia He ido a muchas ciudades De hecho tengo en este momento ProScience Que es mi marca de suplementos Y con mi marca de suplementos ProScience Hacemos charlas gratuitas Vamos a todo Colombia Simplemente nos sentamos Llenamos un centro comercial Gracias a Dios Hemos tenido un gran apoyo De la gente Y le contamos Venga Esto si es verdad Esto no es verdad Esto es mentira Esto es un mito Etcétera Etcétera Porque queremos Mejorar el fitness O sea De corazón El fitness me cambió La vida Y gran parte De lo que yo le estoy devolviendo A las personas Es ayudarle a mejorar La vida de ellos Mediante el fitness Que pilas El fitness te puede hacer Mucho bien Negra Pero te puede hacer Mucho mal Un ejercicio mal hecho Te puede lesionar De por vida Una mala dieta Te puede generar Un desorden alimenticio Entonces En el fitness Hay la cura Pero en el fitness También está la enfermedad Entonces Mi intención es Un mejor fitness Y eso es ingeniería corporal Pero bueno Farid Ahora que usted habla De muchos mitos Por ejemplo Está el mito De las fajas Pues que si uno se pone La faja Entonces va reduciendo Porque la grasa Se va derritiendo Y que se va pegando La piel Pero también Me he escuchado Algunos médicos Que esto puede Ocasionar Lesiones Como usted está diciendo Y por ejemplo La capacidad respiratoria Se va disminuyendo Porque va Comprimiendo 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 Y entonces ¿Qué pasa Y ¿Qué es esta Más preparada Que un cumis? Esto me gusta Me encanta Que una persona Que tiene tanta influencia Y llega a tantas personas Tenga ese concepto Tan claro Te felicito Muy pocas personas Tienen Manejan ese tipo De información Pero tal cual Tú lo acabas de decir Las fajas Solo son recomendadas Cuando hay patologías Preexistentes O cuando hay Recomendación médica Como por ejemplo Las fajas Posquirúrgicas Sin embargo Nosotros ya tenemos Una faja natural Que se llama El transverso El transverso del abdomen Esa es nuestra faja natural Y no necesitamos Ninguna otra faja Porque el solo hecho De ponerle un aditamento Es decir Poner una faja externa Va a debilitar Nuestra faja natural El transverso Y va a dar origen A lesiones Va a dar origen A deformación Incluso de órganos internos O sea Es totalmente errónea La creencia Que una faja Te va a hacer Reducir peso Porque no va a pasar Es totalmente falso Y mucho menos Pues quemar la grasa Eso no es así De hecho La grasa necesita oxígeno La grasa se beta oxida Y cuando tú Tapas el flujo de oxígeno Está haciendo mal Entonces Ese es el fitness Que yo te digo Con el que me encontré Hace unos 7 años Y con el que he querido luchar El fitness mentiroso El fitness malo El fitness me imagino Mal orientado ¿Cierto? Mal aplicado Y además Que lo vuelven únicamente Un producto comercial Que las intereses Que genere Genere dinero Y nada más Obvio Es que mira No está mal Generar ingresos No está mal Usufructuar el fitness Eso no está mal O sea Cada renglón económico Puede tener Negocio implícito Dentro de él Lo que está muy mal Es engañar a la gente Con cosas tan delicadas Que afectan directamente Su salud Eso es lo que está mal O sea Jugar con el fitness Es jugar con la salud De la persona Que creyó Que ese quemador La iba a adelgazar Y ese quemador Tiene por ejemplo Sibutramina Que es algo Muy nocivo Para tu salud Jugar con las personas Es decirles Que esa faja La va a hacer perder medidas Cuando lo único Que va a hacer Es dañarle la postura Y es más susceptible A que tenga posteriormente Una hernia discal Eso es lo malo No que hagan negocio No ¿A quién no le gusta el negocio? Bueno Pero el negocio Bien hecho Farad Pero Hablemos Dentro de lo que usted Ha denominado Ingeniería corporal Algunos tips Que sean Positivos Que sean efectivos Y que no le dañen La salud De ningún hogar Ni le lesionen Las costillas A las personas Que se Por ejemplo Que se ponen Algunas fajas Bueno Primero Que se informen Ese es el tip Más valioso Que les puedo dar Suena Sencillo Pero Es que mira Vivimos en una era Donde las personas Saben El celular Cuántos megapíxeles Tiene Ese nuevo Smart TV Cuántos canales Sintoniza Cuánta capacidad Interna Saben el motor De su vehículo Pero no saben Nada Sobre cómo cuidar Su salud A nivel de alimentación A nivel de entrenamiento Entonces por eso es que Les meten tanto gato Por liebre Porque el principal tip Para llevar una vida Fitness Exitosa Es informarse Un poco mejor Ese es el primero Y por eso yo Yo lo regalo Desde ingeniería corporal Yo se los cuento A las personas Porque le debo algo Al fitness Es porque quiero Poner mi granito De arena social Y yo creo que Aportando a la causa Algo que puede Ayudar a tu salud Hacerlo de la mejor manera Pues yo creo que Estoy bien Y de hecho Pues combatiendo La desinformación Que es la que te lleva A hernias discales A trastornos alimenticios A que pepito Fulanito Tengan desórdenes Hormonales Información O sea Si yo te digo Come más fruta En las mañanas Esos son tips Likes Son tips Pendejos Y eso no va a cambiar O no va a erradicar El problema El principal tip Que yo les dejo Es que se informen Un poco mejor Busquen a profesionales Busquen a personas Que realmente quieran Divulgar La verdad Sobre el fitness Bueno Farid Y los que se vuelven Adictos Al fitness Que andan De 24 horas Del día 18 metidos En el gimnasio ¿Qué? Uy no Eso es muy triste Mira Yo fui esclavo De un estilo de vida Que fue un estilo De vida malo Porque pues Fui esclavo del licor Y ahora Por muy bueno Que sea Mi nuevo estilo de vida Que es el fitness Que es el bienestar El ejercicio Tampoco quiero ser esclavo A este estilo de vida Yo como pizza Yo como hamburguesa A veces quiero dejar De entrenar Dos, tres días Y no voy Entonces ojo Como todo en la vida El balance Es la respuesta Correcta Siempre A cualquiera De las necesidades O preguntas Que surjan En el fitness Pero bueno Farid ¿Y usted dónde funciona Y cómo funciona? Yo funciono en todo el mundo Yo estoy más de redes sociales Que cualquier otra Yo no soy Entrenador personalizado Yo no tengo Un centro de acondicionamiento De verdad Te repito Esto es algo Que me Me nace muy Desde mi voluntad He tratado De monetizar El fitness De otra forma Teniendo mi Mi marca de suplementos Tengo Mi movimiento Que se llama Ingeniería Corporal Que vende conocimiento No solo mío Sino de muchos otros atletas Que firmamos Algo así como lo que hace Una disquera Pero una disquera Del fitness Entonces tenemos El reto de Diana Yala El libro de Maliardila Tenemos El reto con Jay En casa Entrenamiento desde casa Tenemos muchos Otros negocios Donde Lo que he buscado Es Monetizar el fitness A partir de la venta De conocimiento No de De un físico Yo de hecho Nunca He estado Como en fotos De modelaje Ni nada de eso Que es lo que la gente Ve como más Viable dentro del fitness Yo no vendo Así los bíceps O el pecho O el abdomen No Yo vendo Conocimiento En el fitness Bueno Usted me habla Acerca de sus propios Suplementos alimenticios ¿Cuáles son? Sí Se llama ProScience Somos una empresa Joven Somos una empresa Que apenas va a cumplir Dos años Y esto Rompió esquemas Esto me sorprendió A mí Porque Nosotros desde hace mucho Dejamos de ser una empresa Que vende suplementos Y nos convertimos En un movimiento ¿Por qué nos convertimos En un movimiento? Porque la gente Se dio cuenta Con esta labor Que hacíamos Que nosotros No vendemos tarros Nosotros no vendemos proteínas Eso lo vende cualquiera Cualquiera que tenga plata Y decía Poner una empresa De suplementos Hace eso Una empresa De suplementos ProScience Es diferente ¿Sabes por qué? Porque ProScience Tiene una causa Y la causa Con la que nosotros Nacimos Es la misma Causa mía Y es que yo Quería mejorar El fitness Entonces por eso Te digo que tenemos Espacios Como la gira ProScience Donde vamos Gratuitamente El año pasado Alcanzamos a visitar 18 ciudades De Colombia Llenábamos Centros comerciales O sea Era totalmente gratuito Y simplemente Nos sentábamos A hablar de esto Que tanto nos apasiona Del fitness De cómo mejorarlo Que se debe hacer Que no se debe hacer Que nos ha servido A nosotros Entonces llegaba La gira ProScience Con todos nuestros atletas Y eso era la locura Porque eso era Un espacio entre amigos Compartiendo La misma pasión No sé Haz de cuenta Un festival de cometas Un festival gastronómico Que llega Gente con Con esa misma pasión Con esos mismos intereses Lo que menos nos importaba Era la parte comercial Pero obviamente Este gran movimiento Pues ha tenido Implicaciones profundas Y muy positivas Sobre la parte comercial Hemos vendido Sin vender Porque la gente Descubrió Que nosotros Realmente Tenemos una causa Y por eso Nos llamamos ProScience Porque nuestros suplementos Así como yo Empecé en este cuento Son basados en ciencia Basados en evidencia ProScience En pro de la ciencia Los que sí funcionan O sea que Podríamos decir Farid Que esto puede ser Una filosofía de vida O un estilo de vida Definitivamente Tiene que ser Un estilo de vida Si esto no es Un estilo de vida Si tú no lo conviertes En un estilo de vida Tarde o temprano Vas a abortar misión Mira las cosas Todo 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 lo bueno de la vida Está basado En sostenibilidad Y en adherencia Si tú puedes mantener Lo que estás haciendo Durante un tiempo prudente Ahí es donde van a llegar Los resultados Pero si tú dices No mañana sí voy a madrugar Pasado mañana sí Pero ya el tercer día No ya no quiero ir al gimnasio Ya como hamburguesa Ahí no van a llegar Los resultados Entonces esto se debe ver Como un estilo de vida Que mira La pandemia actual Nos recordó Lo importante Que es la salud O sea De hecho antes De la pandemia actual La peor pandemia Según la Organización mundial De la salud Era el sobrepeso Y la obesidad Esa era la peor pandemia Antes de esta De esta nueva pandemia Y si tú O sea esto suena cruel Y desgarrador Pero a quienes Se está llevando el COVID A las personas más enfermas A las personas sedentarias A las personas obesas Hay una altísima relación Hay una altísima relación De mortalidad Del actual virus Del COVID Con obesidad Una correlación altísima Entonces Medicina Preventiva No curativa Ya descubrimos Que eso no es lo que necesita El mundo Nos llegó esta pandemia Y nos colegió con los calzones Abajo Medicina preventiva Y la medicina preventiva Es la comida Y los buenos hábitos Bueno Hablemos Este estilo de vida Se puede aplicar Desde muy temprana edad Por ejemplo Los padres Pueden Ir crecer Educando a sus hijos Y verlos crecer Con este estilo de vida O no es conveniente Para ellos Yo considero Que el mejor ejemplo Es el hacer Cuando tú le muestras A esa personita Que tú tienes a cargo Las cosas buenas O sea Tus buenos hábitos De alimentación Que tal vez entrenas Que salen al parque Que van a pasear Montan bicicleta Eso es algo Que se contagia Así como La otra cara de la moneda También Asemella Al respecto Si tú eres una persona Que siempre Está inculcando Malos hábitos Alimenticios Sedentarismo A toda hora Pegados de una consola De un celular Los niños Pues o sea Tú vas a recoger Lo que sembraste Pa' bien Y pa' mal Entonces Indiscutiblemente Es labor de nosotros Empezar a poner Nuestro granito De arena En estas Generaciones tempranas Para que posteriormente Tengamos Una mejor generación Más saludable Más activa Con mejores hábitos Alimenticios Bueno Yo soy padre Y yo lo hago Bueno Ustedes ¿De dónde está funcionando? ¿Usted en este momento En qué sitio se encuentra? Acabo de llegar a Bogotá Porque Pasado mañana Tengo Una apertura De una nueva tienda Acá en Bogotá Tenemos muchas tiendas En Colombia Tiendas oficiales De ProScience Entonces el domingo Voy a abrir Una tienda En galerías En el sector de galerías Y vine a hacer El lanzamiento Sin embargo Yo actualmente Resido Y tengo La planta de producción De ProScience En mi tierra natal Eje cafetero En el Quindío Entonces Pues por acá Estoy aguantando frío Bueno Pero además Usted De los frijolitos Sí que son De buenos Para la salud Y para tener Muy buenas defensas ¿O no? No Eso es una A mí que no se me metan Ni con mis frijoles Ni con mi comida típica Los plátanos De la cafetera Mi cafecito En la mañana Que no me falte También Eso es una delicia Pero Pero ¿Sabes qué? Pero mira Ahora que tocas Ese tema gastronómico La gente cree que fitness Es salmón Pechuga De brócoli Y no Fitness también es huevo Arroz Fríjoles Lentejas El fitness El que queremos vender Es el que te enseña A cómo tú puedes Integrar todo eso A una vida saludable Pero el fitness Lleva fríjoles Lleva zancocho Ya todo lo que te ocurra Todo cabe ahí Pero claro Eso es una delicia Bueno Farid Hablemos un poquito Por ejemplo Para la gente Que nos está viendo ¿Cómo lo pueden contactar? ¿O cómo pueden acceder? A sus tiendas virtuales O a sus tiendas De suplementos Que nos está hablando Bueno Todos mis canales Todas mis redes YouTube Instagram Facebook Estoy como Farid Nafat Ahí como está saliendo El nombre Ahí está Todo Todo lo que usted Quiera saber de mí Ahí están Todos mis canales Y mi tienda De suplementación Mi marca Se llama ProScience Entonces Si usted quiere Leer un poco más Sobre suplementos Basados en evidencia En ciencia Pues ya sabe que ProScience Es la respuesta No necesitamos decirle mentiras Para vender Nosotros no vendemos La premisa es No venderle con mentiras Bueno Y de dónde Le llegan más Visitas A sus tiendas Virtuales Y a su página Bueno Indiscutiblemente De Colombia Sin embargo Como te digo Esto no es una empresa De suplementos Sino esto es un movimiento Y toda Latinoamérica Está presente Nosotros Actualmente Empezamos un plan De exportaciones Debido al éxito Tan enorme Que ha tenido No solo ProScience Sino el branding Personal que hice Desde hace mucho Porque aunque ProScience Es nueva Va para dos años Yo llevo siete años Haciendo esta labor Entonces me conocían En muchos otros países Entonces El solo hecho De sacar la marca Digamos que ya Ya hizo que esta Naciera respaldada Respaldada Por esa Confianza Que han depositado En mí Todas esas personas Que me siguen Desde hace muchos años Porque saben Que he sido muy transparente Y que les digo Que funciona Y que no funciona Así Sin pelos en la lengua Como nos gusta a nosotros Entonces México Estados Unidos La comunidad latina En Estados Unidos Perú Ecuador Chile Argentina De hecho Las primeras exportaciones Ya empezaron a ocurrir Estamos llegando A Estados Unidos Estamos llegando A México Obviamente Puerto Rico Y posteriormente Vamos a empezar A realizar los trámites Para Ecuador Que ya tiene algo De ProScience Y Perú Pero lo que Lo queremos Masificar Entonces La respuesta Está enorme Bueno Y para conseguir Una conferencia Suya ¿Cuál es el camino? El camino Es que Vayan a mis redes sociales Y ahí busquen Al contacto A mi manager Y Chévere No lo había vuelto a hacer De hecho Nostálgico Este momento Me hiciste dar nostalgia Por cuestiones de pandemia De hecho Hasta hace como 15 días Retomé vuelos Porque yo tuve Un tiempo El año pasado Antes de pandemia Que eso Desde el jueves Yo ya salía De la casa Desde el jueves Yo ya estaba En un aeropuerto Entonces Llevo como 8 o 9 meses Sin hacer charlas De ingeniería corporal Pero obviamente Si quieren que Estén en su gimnasio Centro de acondicionamiento Tienda de suplementación Centro comercial Que a veces también Me invitan Ahí Dentro de mi perfil De Instagram Encuentran El contacto Bueno ¿Y cuánto vale Todo eso Farid? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Qué precio tiene? ¿O cómo ¿Cómo es La contraprestación? Bueno La contraprestación Por ejemplo De una gira ProScience Es simplemente Los costos Porque Como te digo Nosotros también Nos metemos La mano al bolsillo Y queremos Promover esto Entonces Nosotros llegamos Como con un equipo De 8 personas Que nos cuestan A nosotros Nos cuestan Denómina Y lo único Que le decimos Al empresario Es pongo usted Las cosas Para que ocurra La gira Por ejemplo El auditorio Tiquetes Hotel Y ya Y nosotros Caemos con la mejor Actitud Le hacemos Una convocatoria Te cuento Por ejemplo Casos aislados Estuvimos en Pasto Llenamos un auditorio Enorme No solo de gente De Pasto Sino No te imaginas La cantidad De gente De Ecuador Que cruzó La frontera Para ver La gira ProScience Es que esto Es una causa Con fuerza Esto no es de decir Es lo que yo te estoy Contando realmente Si es un movimiento Y es de corazón Pues además Yo pienso Que la pandemia Nos enseñó Justamente A que como Nuestros sistemas Inmunológicos Estaban tan débiles Hay que fortalecerlo Y hay que buscar Las maneras Para lograrlo Así es de que Qué bueno Pues Muchísimas gracias Farid Napan Esperemos que cuando Venga a Bogotá Nos contactemos Hágale negrita Para las que sea conmigo Bueno señor Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Por la invitación Que estén muy bien Bueno Muchas gracias A ver mi Jaimito Alfonso Ya sabes que hay Un movimiento Que se llama Ingeniería Corporal Para que la Chocolatina Vuelva a aparecer Para que la Chocolatina Se ponga Consistente Negrita Se ponga dura Porque ahí está Un poquitico Derretida Pero ahí está Un poquitico Un poquetazo Mi querido Ya no le entrena A uno Los pantalones Ni los jeans Ni nada Pero bueno Hagamos una Pequeñísima pausa Y regresamos aquí Con Jaime Alfonso Y nuestro próximo invitado Ya de nuevo Ya volvemos Ya regresamos Con A Calzón Quitao Llegan los premios Online 2020 Los premios De la industria Digital y de Entretenimiento En Colombia Este año 25 categorías Premian a los Favoritos De tus redes Ingresa ya A www.premiosonline.co Y vota por tus Favoritos Todas las veces Que quieras Premios Online 2020 La gran gala De las estrellas Digitales Tú pensabas Que este Era el fin Pero las oportunidades Están volviendo Y con más fuerza Cuando formalizaste Tu negocio Y te inscribiste En el régimen Simple de tributación Contribuiste Al reimpulso Del tuyo Y al de miles De negocios En el país La tuya Fue una decisión Honesta Y la honestidad Tiene el poder De hacer crecer A Colombia Gracias Todas las noticias Están aquí Colombia Y sus regiones Un panorama Mundial El acontecer Deportivo El entretenimiento Y sus protagonistas Los últimos Acontecimientos Y las noticias Actualizadas Una nueva ventana Informativa Al servicio De nuestra audiencia Con todos Los enfoques De la información Soy Jairo Chaur Y los espero De lunes a viernes A las 6 de la tarde En nuestra señal Multiplataforma Y todas las redes sociales Sistema informativo De radio Una mirada A los sucesos Que nos rodean La mujer solamente Era en la casa Cuidar los bebés Y al trabajo De la casa Hoy en día no Hoy en día La mujer Bueno yo me alisto Y me voy Porque me invitaron A una reunión Y yo me voy La mujer hoy en día Tiene mucha voz Y voto en todo Yo por ejemplo Represento Una asociación De 40 asociados Y de los 40 asociados Solamente 8 somos mujeres Es cambiar nuestra manera De pensar Nuestra manera de actuar Pensar en que Como mujeres Somos no solo Generadoras de vida Sino que también Formadoras de vida Tú también puedes ser Un empresario Haz parte de la economía solidaria Somos Radio Online La radio del entretenimiento En Colombia Aquí estamos en la vereda San Lorenzo En el sector Del alto del obispo Hace 57 años Que vivo en esta finca Yo le doy las gracias A la Agencia Nacional De Tierras Y a todas las personas Que hayan hecho El deber De que tengamos Un título Así como Doña Carmen Hoy más de 19 mil colombianos Cuentan con un título De propiedad rural Agradecerle a Dios Que tengo ese título Y se lo puedo Donar a mis hijos Para que el campo Tenga un mejor futuro El gobierno nacional Le apuesta A más tierras Con legalidad Y hacer de Colombia Un país de propietarios Esta es Tu Radio Online Estamos en el corrimiento De Canutalito Que pertenece a Oeja Primero todo fue el proceso De la vivienda Las casas El gobierno Con las casas Después vinieron a medir Cuando vinieron los de la agencia Y de ahí nos informaron Que nos iban a dar Las escrituras Así como Don Ramiro Y su familia Hoy más de 19 mil colombianos Cuentan con un título De propiedad rural La agencia SICUMBA Soy Canuntalitera Y tengo una escritura Que el gobierno Y la agencia nacional De tierra nos dio Para que el campo Tenga un mejor futuro El gobierno nacional Le apuesta A más tierras Con legalidad Y hacer de Colombia Un país de propietarios Conéctate con las redes sociales De Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta De nuestros Facebook Live En 280 caracteres Te contamos todo En Twitter Arroba Radio Online Call Y en Instagram Encontrarás las fotos E historias De los mejores momentos Del día Síguenos como Arroba Radio Online Call Todos nuestros contenidos En tus redes favoritas Ven y hazte marino Como yo Es tu oportunidad De servir a Colombia Y formar parte De los héroes Que custodiamos Ríos y mares De la patria Conozco lugares Y vivo experiencias Que jamás olvidaré Tu talento Pasión Y personalidad www.astemarino.armada.mil.com Tú también sacaste buena nota Como Sarita en sus clases virtuales Porque con tus facturas electrónicas Construiste una contabilidad más honesta Así tenemos impuestos más honestos Y la honestidad tiene el poder de educar a Colombia Gracias Estamos presentando A Calzón Quitao Llegan los premios online 2020 Los premios de la industria digital y de entretenimiento en Colombia Este año 25 categorías premian a los favoritos de tus redes Ingresa ya a www.premiosonline.com Y vota por tus favoritos todas las veces que quieras Premios online 2020 La gran gala de las estrellas digitales Bueno y regresamos aquí a nuestro set virtual La nevera y el congelador Donde está Jaime Alfonso A ver mi corazón Sigamos con los chismes Que no se le congelen los chismes ¿No? No, negrita Esos no se congelan Porque la verdad es que a nosotros nos pica la lengua Por estar aquí contando Y le tengo nombre de un actor, negrita Que se puso a estudiar sobre el cannabis Y ahora es youtuber Influenciador de cannabis Resulta que él es Luis Mesa Este señor pues nosotros lo hemos visto En grandes producciones Hemos visto que ha hecho escándalos en televisión Ha peleado con diferentes canales Pues resulta que este hombre un día fue invitado a una charla Sobre el cannabis y sus beneficios Y él empezó a averiguar y a ahondar sobre este tema Y le dio por sacar unos videos Hacer una comunicación Donde empezara la gente a entender exactamente Cuáles eran los prelos contra del cannabis Como medicina alternativa Los beneficios que tiene el cannabis medicinal Entonces él ahora se llama Ahora él tiene un programa Un canal en YouTube Y está hablando de exactamente eso Cómo es el cannabis Pero no solamente el negrita No es solo que él se sienta a hablar de lo que piensa De lo que ha experimentado Sino que tiene a gente experta Que es lo que me parece súper súper chévere Porque tiene a gente experta Tiene a médicos Tiene gente que investiga Tiene a los que cultiva Tiene a pacientes Entonces no es una charla de hablar por hablar Sino que de verdad profundiza en el tema negrita Bueno pues entonces Miremos Y tengo entendido que es Luis Mesa Recordadísimo Por ser el enamorado de la señora Isabel ¿Sí o no? Exactamente Luis Mesa Ajá A comienzos de abril de este año En medio del confinamiento El gobierno de Canadá Incluyó en su lista de productos y servicios esenciales A las medicinas elaboradas a partir de las flores de esta planta El famoso cannabis activa O más conocido como marihuana Y no únicamente fue allá En Nueva York, Florida, California Y 27 estados más Los dispensarios especializados Fueron de las pocas tiendas Que permanecieron abiertas Durante las semanas de mayor clausura ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha venido pasando Para que los productos de una planta Que ha sido y sigue siendo Perseguida, prohibida, estigmatizada Sean justo ahora declarados como esenciales? ¿Hay algo sustancial detrás de esta noticia? Porque para algunos Solo hizo parte de una lista de curiosidades Como por ejemplo Que en París Las tiendas de pasteles Fueron declaradas esenciales O en Colombia las notarías Y lo más importante Los pacientes ¿Qué ha significado esta declaratoria Para ellos en esos países? ¿Y los nuestros? Los que usan el cannabis En sus tratamientos ¿En qué están? ¿Qué ha pasado con ellos Durante estos días? Ah ¿Y por qué estoy haciendo un video Sobre lo esencial del cannabis medicinal? Cerca de 250 millones de personas Viven en las regiones Donde el cannabis de uso médico Fue considerado como indispensable Según publicó el New York Times Así se reconocía oficialmente Que para algunos norteamericanos Era necesario como el pan y la leche Y la mayoría del país Estuvo de acuerdo con estas decisiones Solo en Canadá Donde es legal desde 2001 Se calcula que más de un millón de personas Lo usan en sus tratamientos Con esta declaratoria Se buscaba garantizarle A este grupo de pacientes Como a cualquier otro Un acceso seguro a sus medicamentos En ese país La inclusión en el listado Tuvo su origen En una petición liderada Por Medical Cannabis Canada Una organización Que reúne a más de 16.000 usuarios Para entender Lo que había significado para ellos Hablé hace unos días Con Max Monahan Ellison Uno de sus directores En un momento de crisis Saber que tu tratamiento Y tu acceso Es algo que es una prioridad Pero bueno Jaimita Muy interesante Ver estos videos Porque definitivamente La marihuana Es una planta Y lo que da la naturaleza Lo que da la tierra Siempre tiene algún uso Es el hombre El que corrompe El uso De esa planta Recuerde que Todos nuestros Indígenas De la región andina Utilizan Pues Obviamente La marihuana No solamente medicinal Sino también Como un energetizante Para las grandes Como la coca Cierto Como las hojas de coca Lo malo Entonces Lo que yo sé Y lo que me han dicho Es como le mezclan Lo que le mezclan Que cal Que polvo El adrimillo Que gasolina Eso es lo que Vayan a hablar Pero las plantas Como son En su esencia Generalmente Tienen usos positivos Así es que Más bien Mi querido Jaime Demole la dirección A todos nuestros Seguidores Hace del portal O de la página De Luis Mesa Que tengo entendido Todavía vive en Medellín Para que Ellos mismos Vean Todos estos videos Y todo lo que hay ahí Porque es información Muy interesante Yo tengo muchas cosas Que contar Se llama Hechos del Canadá Hechos del Canadá O del Cannabis Hechos del Hechos del Cannabis Se llama Alegrita Así se llama El canal de YouTube Que es donde Él acaba de subir Su segundo video Son más o menos Unos 10 15 minutos Donde explica Exactamente Los beneficios Los pros Los cortas Los mitos Los agüeros Y intenta Dejar de Satanizar un poco El cannabis Como tú decías Entonces La gente que está Interesada Me parece muy chévere Además porque Es gente Que sabe Ahí estamos Estamos viendo Que Luis Mesa Estaba entrevistando A un personaje Bastante fuerte En Estados Unidos Sobre el tema Y no solamente eso Entonces yo creo Que si es algo Es un documental Negrita Es un documental Con investigación Que eso es lo que Me parece muy interesante Y de resaltar Del señor Luis Mesa A mí sabes Que me ha llamado La atención Mi querido Jaime Que la marihuana Es de América De América Del sur De la región andina De la cordillera andina De todas las etnias Que vienen allí Ya ellos nunca Les han preguntado nada Todo el mundo Se vuelve doctor En la materia Y todos son De países Donde no se da La marihuana Ahora en Estados Unidos Lo están cultivando Desde que en Estados Unidos Lograron cultivarla Se acabó la persecución Contra la marihuana Porque ellos siempre quieren Es justamente Las ganancias Que dejan estos productos Recuerde que en el río Misisipi En el río Misisipi Hay pirañas Pero Las son Muchísimas Son como el triple De grandes De las pirañas Del Amazonas Y del Orinoco Pero no son Agresivas Las trasplantaron Las llevaron a ver Si las podían tener Porque usted sabe Que los gringos Se roban Todo lo de las demás Culturas Pero bueno Antes de que Vamos con nuestra Siguiente invitada Le quiero contar Que el próximo Cinco de diciembre Comienza La emisión En Telepacífico De Amparo Arrebato Esta serie Sobre la leyenda De esta mujer De la leyenda De salsa Que todos los Caleños Y todos los Amantes De este ritmo Adoran Así es de que Hay que estar pendientes Sí señor Hay que estar pendientes Porque es una Superproducción La verdad Negrita Entonces aquí Hemos contado Chismecitos Cosas que pasan Y la verdad Es una superproducción Que vale la pena Mirar ¿No? De estar al pendiente Pero bueno Negrita Vamos a cerrar Nuestra tarde Con una cantante De popsito Alternativo Porque es que Hemos hablado De salsa Hemos hablado De deporte Hemos hablado De son cubano Y picamos Con el pop Y le damos la bienvenida A Gallardía Gallardía Bienvenida a Calcioquita Hola ¿Cómo están? Hola Mirita Candela Hola Jaime Alfonso Es un placer Estar aquí Con ustedes hoy Bueno Pues nosotros Aquí aguantando frío Gallardía No sé ya Por sus tierritas Y también Están diluviando Pero muy rico Llegarla En esta tarde Sí Yo también estoy aquí En Bogotá Aguantando este frío Tan feo Que está haciendo Que le dan ganas A uno De quedarse en la cama Todo el día Claro que sí Pero bueno Gallardía Hablemos un poco De tu propuesta musical Que es un popsito Alternativo Hoy que estás sacando Su segundo sencillo Que se llama AM Cuéntanos un poco De eso Bueno Mi Esta canción Y mi propuesta musical Yo creo que se basa Más que todo En las letras Primero que todo En hacer letras Con contenido Letras diferentes Y con esta canción Amarte Lo que quise hacer Fue un poco Disruptir En todo Lo que es el reggaetón Y las letras Que se usan Y decirle al público Yo no quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte El amor De mi vida Y eso es un mensaje Muy bonito Y refleja Como toda esa inocencia Y dulzura Que yo siento Que todos hemos sentido Cuando nos enamoramos Y todas estas cosas Así que es una propuesta Muy muy interesante Con la que estoy muy feliz Aparte de eso Se trata Es como de rescatar El romanticismo Gallardía Me parece a mí Porque hay algunas letras Del reggaetón Que son demasiado Crudas Demasiado peyorativas Especialmente Hacia las mujeres Y hacia el amor Claro que sí Claro que sí Y también la idea Es rescatar ese amor puro Y no Que eso sea Lo que está de moda ¿Sí me entiendes? Como que está de moda Entonces que Como a través de las letras Que sonar en la radio Hacia las mujeres Hacia el amor Hacia las relaciones Íntimas Sentimentales Como que hay Todo un tema súper raro En la radio Y en las canciones urbanas Entonces eso es lo que quise hacer Como resaltar Aquellas personas Que sí sienten Y que quieren Ese amor De estar cogiditos De la mano Y ese amor Que es tan sincero Tan puro Un amor Absolutamente Positivo Sí, admito Sí, señora Bueno, pero Gallardía Tú estás hablando Del amor De toda esa pureza Tú eres una chica Muy joven ¿Qué tanto sabes tú Del amor? ¿Qué tan bien o qué tan mal Te ha ido En esa experiencia Con el amor? Bueno, pues como dices Sí, yo soy súper joven Yo realmente nací Fue ayer Y entonces realmente No tengo mucha experiencia Y yo siento que eso es Lo que es aún más lindo Sí, ¿sabes? Como que realmente uno Se abre a este nuevo mundo Del amor Y las relaciones Y creo que lo más sincero Y puro es el primer amor En el que uno siente Esas maripositas Y todas esas cositas Tan bonitas Entonces pues A mí me ha ido bien Mal Tal vez Pero Pero Todas las emociones Todas las emociones Para escribir canciones Pero bueno, Gallardía Hablemos Desde qué edad Estás componiendo Y cantando Bueno, yo creo que Cantando Desde que nací Yo desde chiquitica En las reuniones familiares Pasaba con un sombrerito Cantando Y pidiéndole monedas A mis tíos Y así seguí creciendo Y me gustó muchísimo Lo que es la música Yo le decía a mi mamá Vamos a escribir una canción A ver Escribe lo que te digo Ella iba escribiendo Y yo le iba diciendo Las letras de las canciones Y así seguí creciendo Y seguí escribiendo Y seguí cantando ¿Y cuál es el tema Que nos estás presentando A la tarde de hoy? Bueno, Gallardía Yo quiero saber Arrancaste de chiquita Cantando Y exactamente ¿Por qué te inclinaste Por el pop? Para mí El pop es un poco Una música difícil De implementar En este momento En Colombia Tiene que estar El reggaetón La música popular Y el bañanato ¿Por qué apostarle al pop? Yo creo que El pop está tomando Mucha fuerza Últimamente En especial El pop alternativo Porque realmente El pop es algo Un poco más Americanizado Es algo más Como de Estados Unidos Y siento que Por las redes sociales Y por el boom También de lo que es TikTok Que es una plataforma Que ha hecho maravillas Que tal vez no sabíamos Que se podían hacer Con redes sociales El pop está tomando Bueno Bueno y como se llama ¿Cómo se llama el tema Que vamos a presentar Ahora? Bueno la canción Que les traigo El día de hoy Se llama Amarte Es AM Entre paréntesis Arte Y hace alusión Cuando está en el colegio Cuando está en el colegio Cuando está en el bachillerato Y todavía es como Muy inocente Todavía está soñando Con el amor ideal O no Gallardía Sí Completamente Y eso realmente También La historia Pues aquí Ya que estamos Entre confianza Les cuento que Esta canción La escribí realmente Porque en el colegio A mí me empezó A gustar un niño Pero muchísimo 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 Él no me daba Ni la hora Pero igual Era como esa inocencia De que me estaba Empezando a gustar un niño Y a mí no me importaba Que él ni me diera La hora Ni nada Yo lo veía Y yo decía Ay es que es arte Él respiraba Y yo Ay es que es arte Y entonces En eso me inspiré Como en esa inocencia De nada ¿Y qué pasó con el muchachito? No pues Con él Nada Pues o sea Como te digo Realmente Nunca Nunca me Como que me puso atención De vez en cuando Como que me hablaba No sé Para sentirse mejor Consigo mismo Pues porque A los niños Les gusta saber Que tienen Chiritas por ahí detrás Enamoraditas Entonces Sí Pero realmente Nunca pasó nada Con él Bueno Gallardía Y ya detectó ¿Cuál es el público Seguidor suyo De sus temas musicales De sus contenidos? Sí Hemos estado Como en esa búsqueda Desde que lanzamos El proyecto Y también es algo Que se relaciona Mucho con los jóvenes Siento que es música También para jóvenes Y es algo con lo que Tal vez un adulto También se puede relacionar Y recuerda sus Épocas De mozos Y todas esas cosas Pero Pero realmente El público objetivo Es como los jóvenes Aquellos que Tal vez están interesados En animales O en el arte O como En temas un poco Más diversos Más que lo urbano Y lo comercial Además que sea Un poquito Más suave Que no sea la cosa Ruda Por ejemplo De los temas urbanos Porque hay unos temas Que Ave María Pues uno se queda Con la boca abierta Bueno ¿Cómo le ha ido En sus redes? Dime ¿Cómo le ha ido En las redes Hasta el momento Con su tema? En redes Me ha ido Súper súper bien Ha tenido una recepción Increíble Por lo que Estoy muy muy agradecida Y yo creo que Más que conseguir números Y más que Seguidores Y reproducciones Y streams Lo que más me hace feliz Es que las personas Realmente puedan Conectar con mi música Conectar con mis letras Y conectar como Con esta nueva manera De hacer música Eso es lo que más Gratificante es para mí Bueno ¿Y este tema Lo va a tener en la red ¿Hasta cuándo? Bueno A Marte Va a ir hasta Yo creo que la campaña También estamos haciendo Una campaña Con esta canción La llevaremos hasta Por ahí Enero Donde va a haber Como otra nueva fase De gallardía Que el público Va a poder ver Que ya es como Una etapa más ¿Qué pasa después Del enamoramiento? ¿Qué pasa después Cuando te rompen el corazón? Que eso también Es algo interesante Y que a cualquier Primerizo le pasa Y se estrella Contra la vida En eso Entonces Es muy interesante La propuesta Que estamos llevando Para A Marte Y después El próximo sencillo Pero bueno Esta propuesta A Marte También está Un poco Ligada A otras campañas Como tú Estabas diciendo Pero también Es el amor A los animalitos Sí Me tocan fibras Que muchas veces Los humanos No pueden tocar Entonces Quise como Incentivar A la adopción Responsable ¿Qué es lo que requiere Tener una mascota? Los cuidados La responsabilidad Porque después Si no tenemos Esos cuidados Y esas cosas Que tenemos que hacer Vamos a terminar Tal vez Echando el perrito A la calle O que No lo esterilizamos Entonces Que tenga más Más cachorritos O más gaticos Y se reproduzcan Y todo eso termina En abandono De mascotas Y es realmente Un tema muy triste Pues Gallardía Está muy chévere Su tema Está bueno El objetivo Me parece Excelente Y además La propuesta De entregarle Algo nuevo Diferente Y útil A las nuevas generaciones Así es de que Felicitaciones Muchísimas gracias De verdad Y muchísimas gracias Por el espacio Por creer En estos nuevos proyectos Que son tan importantes De lanzar Y que vayan creciendo Entonces Muchísimas gracias Por el tiempo Y por creer En Gallardía Claro que sí Bueno Gallardía Hasta la próxima Muchos éxitos De hoy al día Muchísimas gracias Que estén muy bien Un abrazo Y un abrazo Chao Bueno paleta Jaime Paleta Hola Jaime A ver Nos tenemos que ir Sí Dos tenemos que ir Negrita Bueno se acabó El programa Se acabó Estas dos horas Pasaron súper rápido Pero nos vemos El próximo lunes Negrita Lunes Dos y En punto de la tarde Aquí en radio En la hipermasacal Son quitados Negrita Pasen un buen fin de semana Cuídense Y disfruten La compañía De sus seres queridos Claro que sí Mi corazón Póngase un abriguito Para que no se me congele Por allá Bueno mi Jaimito Hasta la próxima Y feliz fin de semana Chao Chao Cuídense Chao Chao Si te gustó Este video Compártelo Y suscríbete A nuestro canal Radio Online HD La nueva forma De ver la radio Somos Radio Online La radio del entretenimiento En Colombia Conéctate con las redes sociales De Radio Online En En